¡Puede! 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 Buenos días Pontevedra, buenos días Galiza. Muchas gracias en primer lugar a la gente que os estáis quitando horas de sueño, a la gente que os estáis quitando horas para estar con los vuestros, para estar con la familia, para estar con la pareja, para estar con los hijos, que estáis sacándole muchas horas a las noches para hacer campaña electoral desde abajo, para hacer una campaña electoral como no se había visto hacía mucho tiempo, para hacer una campaña electoral que le está devolviendo a muchos de nuestros vecinos la ilusión y la idea profundamente radical, profundamente democrática, pero a la vez que nos eriza la piel, que nos hace estar muy contentos, que nos hace estar muy alegres de estar juntos, de que la gente sencilla a veces se puede plantar, puede pegar carteles con celo, puede poner mesas en la plaza de sus pueblos o de sus barrios, puede enviarle e-mails a los compañeros, puede hacer fotocopias y dejárselas a sus amigos en el barrio, que la gente sencilla a veces, lo decía el compañero, no pasa tantísimas veces en la historia de un país, pero a veces se puede plantar y puede decir hasta aquí hemos llegado. Si vosotros no sois capaces de enmendar esta desvergüenza, va a tener que ser la ciudadanía la que se plante y lo haga. Aquí en Galicia ya demostrasteis que lo podíais hacer en los ayuntamientos, ya lo demostrasteis desde hacía mucho tiempo, con un inmenso, riquísimo y poderoso movimiento social y tejido asociativo que empezó a demostrar que no se podía pasar sistemáticamente por encima de las necesidades de la gente. Ahora toca hacerlo en las urnas, ahora queda una semana para hacerlo en las urnas y para decir que el que quiera un país no contamina sus ríos, que el que quiera un país no deja que se queme impunemente, que el que quiera un país no obliga a su juventud a marcharse, que el que quiera un país no saquea su sanidad, no saquea las pensiones de sus mayores, que el que quiera un país no destroza la enseñanza pública, no maltrata a los trabajadores públicos, que el que quiera un país se pone delante y dice, aquí está su gente, para defenderlo, para construir soberanía popular, para asegurar el futuro. He visto al señor Feijóo haciendo una campaña, una campaña yo diría complejada. No he visto las siglas del señor Feijóo en los carteles. Parece que se presente por una plataforma ciudadana, cualquier día se descuelga con un cartel de marea. No he visto tampoco que esté muy contento dejando que vengan sus jefes a hacer campaña con él. Como si nos quisiera esconder que es del partido de Rita Barberá. Como si nos quisiera esconder que es del partido de Soria. Como si nos quisiera esconder que es del partido de la Gürtel o de la Púnica. Como si nos quisiera esconder que tiene pasado político. Así que como principal propuesta para los gallegos y gallegas pone encima de la mesa el miedo. Así que como principal propuesta encima de la mesa pone el miedo y el intento de generar resignación. Y prácticamente viene a decir que estas elecciones se tiene que votar para evitar la inestabilidad. Se tiene que votar para evitar el desorden. Yo no sé en qué país vivía el señor Feijóo. En el mío el desorden comenzó hace mucho tiempo. En el mío el desorden comenzó cuando a la gente decente y trabajadora le quitaban las casas y tenía que seguir pagando las deudas con los bancos. En el mío el desorden comenzó cuando había muchas familias trabajadoras en las que los abuelos y las abuelas se habían dejado la piel echando horas extras o compatibilizando dos trabajos. Los padres después se dejaron el lomo para dejarles un futuro mejor a los hijos y tuvieron que ir a las estaciones de tren o a los aeropuertos a despedir a sus hijos. En el mío el desorden empezó cuando con el dinero público no se aseguraban servicios para la ciudadanía sino trabajos con enchufe a quien tenía en el bolsillo el carné del partido que gobierna. En mi país el desorden comenzó hace mucho tiempo cuando la gente que manda empezó a perdernos el respeto a la ciudadanía. Empezó a tratarnos como si fuéramos tontos. Empezó a mentirnos en nuestra cara. Empezó a faltarnos al respeto a nuestra inteligencia. Empezó a creer que nunca haríamos nada, que nos resignaríamos una vez y otra vez y cuando vinieran las elecciones les elegiríamos a los mismos cuando hubieran cambiado el logo. Y confiaron en que una y otra vez nos iban a derrotar porque estábamos derrotados moralmente, porque estábamos tristes, porque no se podía hacer ninguna otra cosa, porque lo único que podíamos hacer era ver el telediario y maldecir y decir pero qué sinvergüenzas, pero cómo nos pueden hacer estar haciendo esto, pero cuánto más hace falta para que la gente reaccione. Eso ya se ha acabado. Las urnas lo van a decir el próximo domingo, pero ya lo está diciendo mucha gente en Galicia y en el resto del Estado español. No hay por qué resignarse. No hay por qué resignarse a su desorden. No hay por qué resignarse a su desvergüenza. No hay por qué resignarse a una política económica equivocada que nos ha dicho que si los de arriba ganaban muchísimo dinero nos iba a ir bien a todos. No hay por qué resignarse al descontrol de las cuentas públicas. No hay por qué resignarse al descontrol de las instituciones públicas usadas como cortijo para los familiares o, peor, como intento de prostíbulo para algunos señores del Partido Popular. No hay por qué resignarse a que maltraten así a nuestro pueblo. Se puede poner orden. Se puede poner orden, pero durante demasiado tiempo hemos esperado que lo hagan ellos, que lo hagan los mismos, que lo hagan los partidos políticos de siempre, que lo hagan los señores poderosos, que lo hagan los que tienen los amigos, a los que luego les entregan las concesiones, a los que luego les firman las obras públicas, a los que luego les firman los chanchullos. Hemos confiado durante demasiado tiempo en que lo harían ellos, pero ahora nos hemos dado cuenta que esto solo sale adelante si lo hacemos nosotros. Solo se pone orden si le pone orden la gente decente y la gente trabajadora. Tenemos la posibilidad al alcance de la mano de poner orden, de equilibrar la balanza, de que no puede ser que le hayamos regalado más de 50.000 millones de euros a la banca y nos digan ahora con toda la poca vergüenza que por lo menos 27.000 millones no los recuperaremos nunca. Necesitamos un gobierno que se ponga firme con los que más tienen y no cumplen las normas. Necesitamos un gobierno que se ponga firme con quienes más tienen y nunca se han apretado el cinturón. Necesitamos un gobierno que les diga a los que al resto nos recetan austeridad y recortes que ya es hora de dejar que nuestra gente respire, que ya es hora de apoyar a las pequeñas empresas que son las que crean empleo y no las grandes superficies, que ya es hora de que a los autónomos se les deje de asfixiar, que hay que recuperar el salario mínimo y la negociación colectiva para recuperar los salarios porque solo así las familias van a poder consumir y solo así se tira para adelante la economía, que hay que blindar las pensiones de nuestros mayores y que eso, muy especialmente a quienes peinan canas, no es un regalo de ningún partido político y el que lo diga, lo digo con todas las letras, es un sinvergüenza. Las pensiones no son caridad, son un derecho que se ganaron nuestros mayores trabajando y que están en peligro si se sigue apretando a sus nietos para proteger las pensiones de los mayores, blindar el empleo y los salarios de los nietos. No habrá pensiones sostenibles hasta que no haya empleo decente, de calidad y con derecho para los nietos y no habrá este empleo decente, de calidad, con derechos y sin precariedad hasta que no se recupere el consumo. Y para recuperar el consumo tenemos que dejar de asfixiar a la gente, no solo en campaña electoral. Está bien que prueben en campaña electoral que cuando se deja de asfixiar a la gente la economía se recupera, pero nosotros queremos hacer de esa política una hoja de ruta para una recuperación de la soberanía, para una recuperación de los derechos y para un proyecto de futuro que no se deje a nadie atrás. Es imprescindible sostener a las pequeñas y medianas empresas, es imprescindible sostener el empleo y la carga de trabajo, es imprescindible proteger a los autónomos, es imprescindible blindar a los pensionistas y es imprescindible una reforma fiscal para los que más tienen, paguen un poquito más y la gente sencilla y trabajadora, por primera vez en muchos años, tenga un gobierno a su servicio, que los ricos llevan mucho tiempo con un gobierno al suyo. Y que no los manden luego al Banco Mundial, que es una cosa que al PP le gusta bastante. Hoy es día de encuestas, hoy es un día en el que salen encuestas que algunas dicen lo que la gente quiere votar y otras le dicen a la gente lo que tiene que votar. Si fuera por las encuestas, nosotros no existiríamos, nunca habríamos llegado hasta aquí. Todo lo que hemos hecho, hubo algún señor experto que salió muy serio, nos enseñó unos gráficos y nos dijo que no va a ser posible. Nunca iba a ser posible que ganáramos algunas de las principales ciudades del Estado español para la gente. Las encuestas nunca dijeron que se podían ganar y se ganaron. Y se ganaron porque hubo mucha gente sencilla que dijo yo ya he probado lo de siempre, voy a probar una cosa diferente, a ver si da resultados diferentes. Y hoy, algún tiempo después de ganar los ayuntamientos del cambio para la gente, tenemos que decir, muy orgullosos, con humildad, pero con muchísimo orgullo, gobernamos mejor. Allí donde gobernamos reducimos la deuda de los ayuntamientos, mil millones menos de deuda en el Ayuntamiento de Madrid. Allí donde gobernamos se abren comedores para que nadie se quede sin tres comidas al día. Allí donde gobernamos, cuando se tiene que hacer política económica, se piensa en la pequeña empresa que crea empleo y en los trabajadores, no en los pelotazos con los amigos. Allí donde gobernamos, a los bancos se les dice todo el derecho del mundo a hacer negocios, pero a cumplir como todo el mundo, a cumplir con vuestras obligaciones como todo el mundo. Allí donde gobernamos se auditan las cuentas, se abren puertas y ventanas, se les enseña a la gente para qué sirve su dinero, cuánto se gasta y en qué se invierte lo que sobra. Allí donde gobernamos recuperamos el orgullo de decir que las instituciones son nuestras y que no nos avergüenzan. Gobernamos mejor y lo hemos demostrado. Ahora falta un empujón más. Es verdad que las encuestas dicen que es difícil. Pues si es difícil nos estimula más. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Y hemos llegado dándonos el gustazo de darles una cura de humildad a los poderosos y decirles que la gente sencilla puede ganar primero las elecciones y después puede gobernar mejor que ellos. Es fundamental, y os lo digo también como invitado, con todo el orgullo de saber que puede haber un asunto de Galicia al servicio de la gente, pero también sabiendo que hay muchos de fuera de Galicia que tienen los ojos puestos en lo que pase aquí el próximo domingo. Si aquí hay un gobierno de cambio, si aquí hay una mayoría popular nueva, nos echáis una mano para echar a vuestro paisano, nos echáis una mano para construir también un gobierno al servicio de la gente, un gobierno de gente, un gobierno honesto, un gobierno honrado y un gobierno al servicio de un futuro con la gente dentro, no con la gente emigrando a Alemania o emigrando a Londres. En el futuro, cuando se estudie este periodo de cambio político, que a veces no va recto, que a veces no va tan rápido como nos gustaría, pero que va y que no tiene marcha atrás, pobres de quienes piensen que tiene marcha atrás, cuando se estudie este proceso de cambio, a lo mejor alguien se preguntará qué ha pasado en España para que tantos jueces hayan dado un paso adelante al compromiso político y al compromiso con la democracia. Pues yo me atrevo a proponer una respuesta. Ha pasado que no les dejaban hacer su trabajo. Ha pasado que ha habido muchos que seguramente se han sonrojado cuando las leyes obligaban a ser dóciles con los de arriba y obligaban a ser al mismo tiempo feroces con los de abajo. Ha pasado que ha habido mucha gente que ha dicho ojalá me dejaran hacer mi trabajo, ojalá me dejaran trabajar desde las instituciones públicas para el interés general, pero hay demasiados intereses que trabajan para poner la zancadilla a la gente honesta que quiere trabajar. Por eso Villarejo dio un paso adelante, por eso dio un paso adelante Vicky Rosel, por eso dio un paso adelante Illanes, por eso hoy da un paso adelante el que va a ser el próximo candidato, el próximo presidente de la Asunta de Galicia, al servicio de la gente, para tener instituciones de las que enorgullecernos, para tener instituciones que por primera vez le digan a los poderosos, le digan a tanto golfo, las leyes están para cumplirlas, no es tan solo para ponerle zancadillas a la gente decente, no es tan solo para hacerle más difícil la vida a la gente trabajadora, no es tan solo para cerrarnos la vía al futuro, no es tan solo para desmoralizarnos, las leyes están para cumplirlas, cuando son injustas hay que cambiarlas, pero cuando son justas hay que defenderlas, mucha gente se ha dejado la piel defendiéndolas en las instituciones y no les han dejado, mucha de esa gente hoy da un paso adelante, se pone al servicio de una mayoría popular que va creciendo y dice, aquí tenéis mi experiencia, aquí tenéis mi conocimiento, aquí tenéis mis manos limpias, para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo. Con vosotros, el próximo presidente de la Asunta. Muchas gracias, si se puede, hay marea, o puedo el que más se ordena.